Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decirte hoy Ya he llegado el verano, me recuerdo muy bien, ese cerveza linda te quedaba de bien Pero fue mágico, como poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezas a recordarte Es que me gustan como besas con tu dedicadeza, puedes ser que tú y yo somos el uno para el otro Que me dejó de pensarte, quiso olvidarte, me tomo un poco, ya no sabes que no sé Como solo uno para el otro, que me dejó de pensarte, quiso olvidarte, me tomo un poco, ya no sabes que no sé Suponía que mejor era perderte, que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Ay, tengo un cuello de corazón, porque borrarte, baby, para mí no es fácil Y lo que entendí es que no es casi Y es que el calor del verano se recuerda lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezas a recordarte Es que me gustan como besas con tu dedicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Que me dejó de pensarte, quiso olvidarte, me tomo un poco, ya no sabes que no sé Somos el uno para el otro Que me dejó de pensarte, quiso olvidarte, me tomo un poco, ya no sabes que no sé Y es llegado el verano, recuerdo muy bien, ese bronce adicto te quedaba de diez A nuestro fue mágico, como poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezas a recordarte Es que me gustan como besas con tu dedicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y el panzerí, el panzería lleno de mimírate Que me gustan como besas con tu dedicadeza, puedes ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo soy un idioma, como poder dormir en lo через Gracias por ver el video